Los integrantes del jurado se volvió en esta institución para tratar el trabajo del alumno y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias en vigor y la opción seleccionada 10 informes de residencia profesional, se procedió a efectuar el acto de recepción profesional al ciudadano Juan Pablo Méndez Guevara, número de control 06220989, egresado del Instituto Tecnológico de Puebla, pasante de la carrera de Ingeniería Mecánica, tomando en cuenta los señores del jurado, el contenido del trabajo profesional, cuyo tema es control de costos internos en los procesos Mechanical Transfer, Tandem y Weldy, FISTUR, Proyecto FOR, y la réptica del mismo dictaminó que fuera aprobada. Un fuerte aplauso de favor. Un fuerte aplauso de favor. Un fuerte aplauso de favor, te vamos a pedir de favor que leas el juramento de ética profesional con la mano derecha extendida hacia nuestro puesto. Todo completo hasta la fecha. Con la mano derecha. Juramento de ética profesional. Como profesionista dedico mis conocimientos profesionales al progreso y mejoramiento del bienestar de la mano. Me comprometo a dar un reducimiento máximo, a participar tan solo en empresas dignas, a vivir y trabajar de acuerdo con las leyes propias del hombre y el más elevado nivel de conducta profesional, a preferir el servicio al provecho, el honor y calidad de la profesión a la ventaja personal, el bien público a toda consideración. Con respeto y honradez, hago el presente por la mente. Ciudadano, compago en el que se va. Y hoy se acuerda de Sanagoza, a 13 de marzo de 2012. Si así lo hicieras, que la patria os lo premie. Y si no, que la patria os lo demande. Te vamos a pedir de favor que firmes. en esta parte. En esta parte. Filmas. ¿Se pueden a ? ¿Está cerca para tomarme la foto? Gracias. 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 Gracias.